Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo a lo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos que hablar de tremenda humillación para Telecinco Ayer Televisión Española emitió la Eurocopa Femenina de Fútbol que ha arrasado en audiencia Una porroa, atención, que ha conseguido un 27% de cuota y casi más de 3 millones de espectadores Que es un hito histórico que el fútbol femenino consiga eso Hay que decir que Telecinco estaba emitiendo a Idol Kids Que Idol Kids es un programa que se canceló por baja audiencia Y lo han vendido como una nueva temporada de estreno, yo me muero de risa, ¿vale? Ese programa apenas ha llegado al 10% de cuota y tiene los días contados ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Yo creo que el público es muy inteligente En agosto Telecinco apuesta muy poco por la calidad Y solo van a emitir formatos cutres basura Así que nada, es lo que pasa, ¿no? Cuando se apuesta por la calidad y cuando se apuesta por el cutrerío Comentad, opinad, darle a aquel vídeo, suscribirse Un beso enorme y chao, chao